Empezamos acá con la bestia, con la bestia hoy UFC London, no hice las predicciones ayer porque Bueno, me robaron la moto, pero recuperaron mi moto Así que tengo que ir a buscarla el lunes Ahora hacemos las predicciones, medio rápido porque el evento ya está empezando Si no me equivoco, empezó la primera pelea todavía Del UFC London, así que ansioso Porque el evento anterior fue una locura Los que lo hayan visto saben que fue una locura Knockouts, Paddy Pimlet súper loco Mollick también, o sea, las peleas todas fueron una locura Así que voy a empezar medio rápido igual Porque bueno, súper tarde lo estoy haciendo Así que mientras más rápido se haga, mejor Silo Adalbi, Bob Leonardo No me llaman mucho la atención, Herbert Nelson Esa es una linda pelea Esa es hacer puro striking Mokaeb versus Johnson El chico este, Mokaeb El prospecto para el 125 Vamos a ver Casi me tira el cel Prospecto para el 125 Vamos a ver Esperemos Yo lo veo ganando igual Porque hubo pica ahí En realidad ya están leal Y de cuando entran acá Es como lo que hacía Connor O sea, tienen una chance más Amircani versus Pierce Sinceramente esta pelea Voy a ir por Amircani Porque Por nombre Más que por otra cosa Ahora veo que me sorprende Pierce Y se lo come Por completo Wadurrosa No 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 Paul Craig Versus Oesdemir Paul Craig Es el loco que se pinta toda la cara Lo veo ganando a Craig Viene con buena racha Debería estar un poquito más arriba En el ranking No sé por qué No lo han acomodado más arriba Pero bueno Viste cómo es esto No tiene muchos fans Entonces No me actualices El sistema ahora No me actualices El sistema Voy a tener que usarlo Voy a tener que usarlo De Flow Molly McMahon Versus Hannah Goldie Hannah Goldie Es una máquina de fuerza Pero Molly McMahon Molly McCall Está en su casa Está en su casa Eso es la última vez Le dio una fuerza impresionante Y Siento que de vuelta Lo va a hacer Siento que de vuelta Nos va a dar un lindo knockout Hannah Goldie O sea Tiene una buena Mandíbula O sea Tiene un buen Una buena carga Ambas dieron bien el peso No se los vi sufriendo Pero Pero sinceramente Si la veo ganando A Molly McCall No hay que quedarle Miquita Krylov Versus Alexander Gustafsson Esta es la pelea Que quiero ver Porque quiero ver A Alexander Gustafsson Mi archinemesis Mi archinemigo Alexander Gustafsson Lo extrañé Pensé que no iba a volver Ni por casualidad Y me sorprendió Volviendo Me da la boca a la tablet Acá Ahí se vea Eh Y quiero que gane Él O sea Ahí voy más Por sentimiento Que por otra cosa Eh Le pusieron Le pusieron La liguita a Krylov Podrían haberle puesto Alguien más arriba En el ranking Menos arriba En el ranking Pero Pero bueno Es como un Testeo Para ver como está Pero si gana Si lo pasa por encima Va a ir por algún Top 10 Seguro Paddy Pimlet Versus Jordan Levitt No hay que quedarle Lo voy ganando a Paddy Eh No No sé cómo hace Chico No se le voy a sufrir El pesaje No sé cómo hace Sinceramente Mirá que me gusta El Monkey King Pero Pero no sé Por algo le pusieron Este match A Paddy Pimlet De ideas que Minimo lo lo que Germán Soushan Versus Curtis No es una pelea Que me interese mucho Me interesaba más Contra Derrentil Le pusieron a Curtis Ahí en el medio Capaz nos sorprende Me gustaría Eh Así me cierro la boca También Pero no es una pelea Que me interese mucho Y después Eh Blades Versus Aspinal Blades Viene A meter un knockout Que no me esperaba Lo sacó De no sé dónde Y Y el que gana Esta pelea Ahora tenemos después La de Tuivasa Y Ciril Khan Esas dos peleas Va a salir El El Contendiente Si alguien pasa Por encima acá Hoy Que Aspinal Puede hacerlo Tranquilamente Eh Tenemos Tenemos Varios prospectos Para el Para el campeonato Y hay que ver Si engano Creo que le queda una pelea Seguramente defienda Solo veo No lo veo perdiendo Engano Con lo que hizo Contra Ciril Khan No lo veo perdiendo A menos que sea Contra John Jones Que ahí Le doy un chance A Jones Pero Pero ni tanto O sea Es una bestia Y Hay muchos O sea Es como cuando John Jones Dejo el cinturón vacante Va a pasar Va a pasar Va a pasar De manos Eh Así que eso Lo hice medio sencillo Porque Ya empieza la cartelera Y me estoy poniendo nervioso De que no pueda ponerlo Así que Nos estamos viendo Chicos Y me estoy poniendo nervioso Y me estoy poniendo nervioso Y me estoy poniendo nervioso